¡Hola! Yo soy Jarnia Sarai y al día de hoy te voy a contar de María Taglioni, una excelente y gran bailarina. María nació en Estocolmo en el 23 de abril de 1804. ¡Wow! Sus papás eran Filippo Taglioni, que nació en 1777 y murió en 1871. Y Sofía Taglioni, ambos artistas milaneses célebres de toda Europa. Taglioni comenzó a estudiar ballet de manera profesional a los 12 años, donde su papá fue su maestro. Además, Filippo Taglioni era un coreógrafo y bailarín importante de la época. Ella debutó como bailarina profesional en Viena en el año de 1822 y en París en 1827 a los 18 años de edad. ¡Era súper joven! ¿Sabías que ella inició la era del estilo de baile en puntas? ¡Wow! Esto fue gracias a la coreografía de La Silphite, creada por su padre y estrenada por ella en la Ópera de París el 12 de marzo de 1832, donde ella bailó acompañada de Joseph Massillier y Lisa Noblet. Y fue que por primera vez se utilizó la zapatilla de puntas en un ballet. Fue considerada la bailarina más grande del momento, gracias a que se consagró por ser la primera en bailar en puntas. Lo que le proporcionó un estilo etéreo que se convirtió en el símbolo de la grandiosa era del ballet romántico. ¡Ay, qué bonito! Fue la creadora de tendencias, toda una influencer de la época. Su style se caracteriza por los saltos flotantes y balance en el escenario, como el arabesque. ¡Sí, señores! Fue toda una crack utilizando el arabesque en puntas. Estilo que tipificó la cualidad romántica de principios del siglo XIX. Sus bonitas faldas blancas se convertirían en el tutú más usado por la mayoría de las bailarinas de ballet en su tiempo. Y eso que no tenía Instagram, ¿ah? Hizo su propio tour por Europa y después de dejar la ópera de París en 1837, bailó con el ballet imperial de San Petersburgo en Rusia. Formó un cuarteto dinámico con otras tres grandes bailarinas románticas. Carlos Tagrissi, Lucille Grand y Fanny Cerrito con el Pave Capper en Londres. Eran el dream team del ballet romántico, lo puedes creer. Las chicas superpoderosas de la danza clásica. Eran como D'Artagnan y los tres mosqueteros del baile. Ustedes entienden, ¿no? Pero esto era en 1845. ¿Qué tal? María Taglioni realizó su última actuación en 1847 y se retiró de la danza con grandes honores. Como toda una ama del escenario. Murió en Marsella en 1884 al cumplir 80 años de edad. Gracias María Taglioni por tu aporte a la danza. Oye, ¿te gustó este video? Coméntame de qué otra bailarina famosa quieres que te hable aquí abajo con todos tus comentarios hermosos y maravillosos en la caja de los comentarios. Por supuesto, si te gustó este video, dale al like y comparte con todos tus amigos. Y por supuesto, suscríbete a este canal si no lo has hecho y activa la campanita. Te quiero, te mando un abrazo, adiós, besitos. ¿Te gustó este video? Pues entonces suscríbete aquí mismo y activa la campana. No olvides comentar mucho, mucho, mucho y mándame, por supuesto, todo tu amor. También te recomiendo este otro video.